El Centro de Operaciones de Emergencias aumentó seis provincias y al Distrito Nacional en Alerta Verde debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la tropósfera y al alto contenido de humedad que generarán aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde y noche. Las provincias en Alerta Verde son Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, La Romana, Santiago, San Juan y Asua. Mientras, la Oficina Nacional de Meteorología indicó que se está desarrollando una vaguada asociada a una zona de baja presión la cual está produciendo aguaceros con tormentas eléctricas de manera desorganizada sobre la costa sureste de los Estados Unidos. La misma posee un potencial del 10% para desarrollarse como un ciclón tropical para las próximas 48 horas.